Música Estamos muy orgullosos de poder estar acá y de poder estar entregando esta licencia Estamos también muy orgullosos de tener la misión, el rol de tener que hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es una ley que está comprometida con la democracia, la diversidad, la pluralidad es una ley que tiene como objetivo que el pueblo tome la palabra y en eso vamos a colaborar, vamos a trabajar duro para que esta ley se cumple que cada vez haya más organizaciones que puedan tener sus radios y en honor a la militancia social, en honor a las organizaciones como esta nos comprometemos de nuestro humilde lugar a seguir trabajando para construir esta patria más justa para el librismo soberano Gracias Andrea Bueno compañeros Venimos entonces a entregarle la licencia a la radio FM, la OCAP ¿Y qué es una licencia? Una licencia es la legalidad de la radio Es decir, a partir de esta entrega la radio de la OCAP es una radio totalmente legal tiene el mismo rango legal que el EB11 que cualquiera de los grandes medios de la provincia es una radio que está totalmente protegida por la ley no hay policía, no hay gobierno, no hay ministro, no hay diputado no hay nadie que pueda interrumpir, complejizar, problematizar, impedir que la radio de la OCAP transmita todos los mensajes y los contenidos que quiera transmitir absolutamente libre y democrática y esta licencia la entrega el AFCA pero la han gestionado ustedes han hecho una presentación los compañeras argumentando, contando la historia, explicando el proyecto comunicacional extraordinario y lo único que hemos hecho nosotros es agilizar el trámite para que ustedes tengan esta legalidad, esta radio, este instrumento de la democracia La idea nuestra era de formar una organización para ser con un objetivo claro y transparente ser independiente, no depender de nadie para reclamar nuestros derechos que nos corresponden para vivir tranquilo, para tener una vida digna para que el sector campesino pueda aprovechar todas las oportunidades que se le den para que sea beneficio con todos los programas que haya ese ha sido uno de los objetivos de que se ha formado la OCAP y bueno desde entonces manteníamos la lucha de poder seguir organizado y bueno de medida que pasaba el tiempo nos íbamos organizando iban saliendo las inquietudes de que cosas pueden ser las más necesarias desde ahí nació que podíamos tener un EFM y se dio logro, lo hemos tenido y después seguía la gestión de la licencia que hoy nos están entregando y después de seguir manteniendo organizado así con una lucha tremenda que no es fácil tener una organización como la que tenemos las necesidades son muchas del interior las necesidades de salud, de educación de los problemas de aquí, de camino, de agua muchas son las necesidades aprovecho para decirles que capaz que haya a una persona que no esté enterada de todas las necesidades del interior de lo que pasa al campesino y bueno, tengo muchas otras cosas para decir pero agradezco mucho con estar todos los que están presentes y dar la bienvenida a todas las autoridades que están presentes muchas gracias un saludo, un saludo comunitario y un saludo de la ley www.afca.gov.ar AFCA, estamos poniendo en vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual Presidencia de la Nación